Aparece Unión de Morrison en el terreno de juego. Ahí va encabezado por Lucas Paván. Aparece el subcampeón del torneo Apertura de la Liga. Maggi, Quintero, Cagriero, Paván y D'Alessandro. Bajamich, Pinciaroli, Coria, Quintero, Bermúdez y Moyano. Los 11 de Unión de Morrison para enfrentar a Talleres con su tradicional casaca. Pantalones azules, medias rojas y el tricolor que identifica su camiseta durante tantos años. Aparece Talleres en el terreno de juego. Baigorria, Ascherito, Traversa, Iman y Martínez. Escoto, Palesio, Chéparo, Reyes, Varga y Castro. Los 11 de Talleres tradicional casaca azulgrana para el equipo del Bosque Belvillense que saluda a su público. Bueno, va a comenzar el partido todo dispuesto. Este es el equipo de locomotora deportiva a través 99.1 FM Belville. Y el resto de las emisoras que nos toman por internet. Pelotazo largo para buscar a Quintero. Atento estaba para sacar ese balón Martínez. Quedó sentido el jugador Quintero. Sigue, sigue, dice el árbitro. Buscaba Paván ahora contra la marca de Vargas. Y es tiro libre que corresponde a Talleres cruzando la mitad de la cancha por el costado izquierdo. Le va a pegar Franco Martínez a ese tiro libre. Va a todos los talleres a buscar al área. Primer envío del equipo local del centro que viene al área. Para sacar bien con golpe de cabeza Caglieros del fondo. Ahora van a jugar para Cheparo. Pero estaba, dice que volvía de la posición adelantada. Y es tiro libre para Unión de Morrison. Balón en la mitad de la cancha. La pelota que pica en el área. Baigorria se queda con el balón. Va a salir en uno de Talleres. Por el costado izquierdo sale por intermedio de Franco Martínez. Martínez arriba para buscarlo al jugador Pedro Vargas. Había falta, dice, del hombre de Unión. Sí, señor. Otro tiro libre para Talleres. ¿Tiene viento a favor en este primer tiempo Talleres, Jorge? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí. Vean. Yo de ahí le pegaba el arco. No diga nada. Es para lo único que me gustaba el viento. Si tenía viento a favor para pegarle al arco. Sí, sí. ¿Viste? Y qué mal que le pegan, ¿eh? Yo veo jugadores que del borde del área la tiran a cualquier lado. Digo yo, era un burro para jugar al fútbol, pero pateaba de ahí. Va, iba al arco la pelota, por lo menos. No sé si adentro. Pero iba al arco, ¿viste? Bueno, tiro libre otra vez para Talleres del costado izquierdo. Aquí casi debajo de nuestra cabina de transmisión. Le va a pegar el número 7, Iván Reyes, a ese balón. Ahí viene el centro, el segundo palo. Pasaron de largo y la pelota se va por el fondo. Y corresponde salida para Unión de Morrison desde el fondo. Bueno. Se prepara Alejandro Maggi para pegarle a ese balón, el zurdo arquero de Unión de Morrison. Va a tomar carrera Maggi, le va a pegar y seguramente el viento se lo va a devolver. Ahí está Maggi que le pega. La pelota va por elevación, no llega a la mitad de la cancha. Luchaba Bermúdez, no podía con ese balón ahora. Cobró falta el árbitro y es tiro libre. Para Unión de Morrison cruzando la mitad de la cancha por costado izquierdo al ladito del círculo central. Pinciaroli que la abría para buscar la presencia de D'Alessandro. La preta se le fue un poquito larga, ahora viene por el otro costado de Unión de Morrison. Ahí está llegando Quinteros al balón. Se le fue el balón fuera del terreno lateral para Talleres en defensa. Recupera Quinteros, pelota atrás para Paván, la revienta Paván. Buscaba a Bermúdez, ganó con golpe de cabeza, pero el balón se va a ir por el fondo. La deja correr el número 6 imán y corresponde saque del arco para el bosque belvillense. ¡Bermúdez! Lo buscaba Pedro Vargas, se le fue larga la pelota, recupera Talleres, sin embargo la tiene Martínez. Pelota al costado para buscar a Chéparo. La pelota que recupera Cagliero para Unión, meten pelotazo largo, el número 8, Bajamich. Van sacando la pelota, le van a pegar al arco, le pegaron de media vuelta. ¡Qué golazo, eh! ¡Gol! De Unión de Morrison. El número 11, Federico Moyano, de media vuelta desde afuera del área. Al palo izquierdo del arquero Baigorria, que nada tuvo que hacer. Y a los 5 minutos de la primera etapa, Cazaca número 11 para Federico Moyano para poner Unión de Morrison 1. Talleres 0. ¡Qué media vuelta, Jorge, no! ¡Jorge, qué golazo! ¡Qué golazo! Realmente, creo que Baigorria se tiró por instinto nomás. Una media vuelta, golazo, Jorge. Bueno, qué comienzo de partido, ¿no? Gana Unión 1-0 en el comienzo del partido, cuando no había llegado nunca Unión, fíjese, Jorge. No, no, por eso, que en medio quedamos todos sorprendidos. Claro, bueno. Era como la primera ronda de que te pegan uno y te caen. Y sí, bueno, balón fuera de no, no me hable de caer a mí también. Mire que andamos los tumbos, andamos. Lo de la clase 61. No la tenemos toda consigo. Ahí está el lateral de Paván, balón arriba. Surgía Traversa con golpe de cabeza, no podía Chepard, otra vez Paván. La saca, balón fuera del terreno. Lateral para Talleres que pierde 1-0. Le cometieron falta Martínez, tiro libre otra vez para Talleres. En muchos tiros libres ha tenido Talleres sobre este costado, Jorge. Sí, sí, increíble. Y el gol parece que no ha sido de un hito favor, me da cuenta. Sí. Sí, realmente, realmente. Bueno, el que le va a pegar es el número 6. Mauricio Iván a la pelota. Ya la devolvieron. Ahí está. Qué golazo que hizo este muchacho Federico Moyano, ¿eh? Buen destino y buenos delanteros, Uniones. Pelota ahora muy larga para Quintero. Se le fue el balón fuera del terreno. Este es el otro Quintero, este es Nahuel. Se le fue el balón fuera del terreno y corresponde lateral para Talleres en defensa. Ahí lateral para Unión, lo va a hacer efectivo Esteban D'Alessandro. Desde el costado izquierdo, ahí está D'Alessandro con toda la tranquilidad. Uno de los históricos de Unión, tiene una defensa de muchos años, mucha experiencia. Que lo llevan a jugar la final, nada más y nada menos. La hacen rebotar ahora, la pelota fuera del terreno y es lateral. Es para Unión, dice el árbitro y el juez de línea, ¿eh? Ahí se va a adelantar Nahuel Quintero por aquel lado. La juegan rápido, el número 8, Bajamich. A ver si lo pueden meter al área. No, la va sacando como puede Talleres. La cubre el hombre de Unión, se va fuera del terreno y es lateral para Unión en ataque. Pelota para Bajamich. Mete el centro al área. No podía Bermuda, que cayó mal. Le queda otra vez a Moyano, pero se la sacaron justo ahí. Se la saca Ascherito, la pelota en el aire de Santiago Ascherito. La hacen rebotar ahora en Pedro Varga. Intenta Talleres salir del fondo, la pelota se fue. Promete, jura, perjura que no tuvo nada que ver el hombre de Unión, pero dice que sí, pegó en él. Y el lateral es para el bosque belvillense, que pierde 1-0. Le pega Imán, pelota larga, surgía con golpe de cabeza de Alessandro. Pelota ahora que viene al fondo, sale el flaco Cagliero. Ahí está Juan Pablo, la saca Cagliero, pelota arriba. Buscaba, buscaba otra vez de Alessandro, no podía con el balón. Tampoco Pinciaroli, la sacaba como podía Paván. Talleres que va, como puede, buscando el área contraria. La mete otra vez al área. El rebote, el remate, golazo. Gol, golazo de Talleres. El número 5, Joaquín Palacio, la agarró de afuera del área, como yo le digo, Jorge, cómo no le van a invocar al arco. Qué golazo, eh. Tarde de golazos, ahora empató Talleres. Tenemos 9.50, casi 10 minutos de la primera etapa, partidazo en el bosque. Ahora Talleres y Unión 1-1. No. Golazo, Jorge. ¿Qué me cuenta, eh? El otro fue lindo. No, este fue... Este fue más lindo. Este sí. Sí, coincido con vos, Jorge. Este fue mejor gol, más espectacular. Sí, fue menos 30 metros, Jorge. Sí, golazo. Aparte la midió, Jorge, porque la vio y la pega. Sí, 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 sí. Eso realmente, cuando lo vean en la televisión, van a ver que realmente es un golazo. Un golazo. Mirá cómo lucha bien ahí, Cheparo, para quedarse con el balón. No se fue. Es buena para Talleres. Estas sí la hacen bien. El sueldo que viene al área, se le cerró y la sacó más. Y el córner, eh. Se le metía, ¿qué dice el árbitro que dio la curva hacia afuera? A ver si cobró eso, me parece, Jorge. No sé, pero el... El juez de niños se quedó marcando así. Sí, está dando córner. Y es córner, no más. Aparte no puede salir afuera, si viene el revés de la pelota. Por eso, por eso te digo. Casi entra, eh. Sí, casi entra, eh. Se salvó a Unión, eh. Bueno, reaccionó a Talleres. Con un zapatazo afuera del área ahora. Y ahora con este tiro de esquina peligroso. Ve al equipo del Bosque a buscar de arriba. Defiende Unión, lógicamente, con todos sus grandotes. Bueno, el centro, primer palo. La sacaron como podían. Vuelve todo hacia atrás el árbitro. Y cobra un tiro libre en el área para Unión de Morrison. La prepara Alejandro Maggi a ese balón. Le va a pegar el uno de Unión. Le pega el zurdo arquero. A la pelota cruza la mitad de la cancha. No llega, mejor dicho, buscaba Bermúdez con golpe de cabeza. Lucha Bermúdez por ese balón. Ganaba bien el número ocho, Escoto de Talleres. La pelota ahora era para Pedro Vargas. La saca, sin embargo, Quintero desde atrás. Acá está el autor del empate. Un golazo, eh. El número cinco, Joaquín Palacio. Me parece que este es el hijo de Peyo ya. Me parece que estaba en central, Jorge. Sí. Bueno, cuidado que se viene Unión, eh. Por el segundo. Decí que le pegó mal ahora Federico Moyano. Pero era jugada de goles. Sí, señor. No te diría que era más fácil, pero estaba más cerca. Y sin embargo, viste cómo es el fútbol, ¿no? No, no, sí. No estaba bien parado. Le pegó mal. Si no... Sí, llega poca unión, pero llega con peligro, Jorge. Sí, sí, Jorge. Estamos viendo un lindo partido. Sí, 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 sí. Claro que... Dile vuelta. Bueno, tenemos casi trece minutos de la primera etapa aquí en el bosque. El comienzo del torneo clausura con el equipo de Locomotora Deportiva por ahora. Talleres de Belville, Unión de Morrison, empatan uno a uno. Bueno. Decí que muchas gracias a todos los que nos ayudaron con la radio, eh. A Mario Mauco, a Marcos Antonini, que fue el principal. Así que muchísimas gracias a todos los que dan con la Germán y hablemos. Lo tengo en casa, pobre Germán, y lo vuelvo loco, pero bueno. Se ha formado ahí un dúo bastante, para mí, comprometido en casa, George. No, por supuesto. ¿Me tienen? ¿Me tienen? No sé qué es lo de los dos. Sí, sí, no, no, no. Pero los dos son unos fenómenos. No, no, por supuesto. Usted sabe que la familia es lo principal. Y por ahí lo debe ser, Jorge. Gracias a ellos, ¿no, Bruno? Por ahí se cuida más. Che, piden más. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el árbitro? Ahí se le complicó. Es para que no me toquen a mí, dice. Y siguió el juego, ¿eh? Mirá si llega. No, no, está todo. Ah, sí, está todo anulado. Che, no quiere que lo toquen el árbitro, ¿eh? No, no, no. Se le quiso remar a gente un día. Dice, no me toquen a mí. Pero no así, con voz de hombre lo dijo. No, 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 no. No me toquen así, no. No dijo, no me toquen así. No, pero fue más de raro el movimiento más. Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí está retando al técnico español también. Y supongo que no se tranquilizan todos, muchachos. Sí, sí. Lo que pasa es que si el árbitro se demora 10 segundos a cobrar, ya están todos gritándole, está horrible el fútbol, ¿eh? No, no, aparte. A todo nivel, Jorge. No está cobrando anterior, no le dieron ni tiempo. No, yo digo, en el fútbol de primera, en el fútbol de primera de AFA son hartantes los jugadores. Sí, sí, sí. Yo digo, qué lástima que no está Castrelli, no dejaría ni uno, mirá. Pero sabían los jugadores cuando estaba Castrelli y se portaban bien, ¿eh? Porque sabían que ahí el reglamento era a rajatabla. Bueno, rebota la pelota en Palacio, se va fuera del terreno. El lateral entonces corresponde a Unión con el partido empatado. ¡Qué pisa! ¡Qué pisa! ¡Qué pisadita que había hecho Chepard hoy, le cometieron falta! Tiro libre para Talleres, lo hace Iman, recupera la pelota Bajamich. Ahora sí cobró el árbitro y es tiro libre para Unión de Morrison, todavía en su campo. ¡Qué pisa! Bueno, buena salida del jugador Matías Pinciaroli para habilitar a Bajamich. La pelota se diluye, sale bien desde el fondo Iman para sacar ese balón, recupera Unión. Otra vez Pinciaroli para jugar con Coria, a ver qué hace Máxima, la perdió, recupera bien a Cherito Santiago, la pierde ahora, recupera a Coria, pero vuelve a ganar el hombre de Talleres. Otra vez Palacio en la mitad de la cancha. Está jugando un muy buen partido, Palacio, aparte del gol, Jorge. No, sí, sí, sí. Bueno, es buen jugador este chico. Se ha apalentado ahí en la media, viste la cancha. La máquina. Los dos cinco están jugando bien. Sí, sí, sí. El de Berlí también está jugando. Sí, sí. ¿De Berlí? Sí, sí. Exactamente. Bueno, estiro libre para Unión. Lo va a dejar el número 10, Maxi Coria. ¿Para quién? Para Bahamich. A ver quién le va a pegar el balón al área, meter el balón al área. Se prepara el número 7, Nahuel Quinteros, para pegarle ese balón. A ver quién le va a dar finalmente. La van a meter al área que defiende Baigorri y compañía. Balón al área, al segundo palo. Bien arriba Baigorri, se queda con el balón. Sale el 1 de Talleres, totalmente vestido de verde. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Bueno, Talleres puede cambiar de nombre, de estilo, de jugador, de técnico, pero lo que no cambia es lo que pone en la cancha, Jorge, ¿no? No, 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 sí, realmente, sí, 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 es lo que hablamos. Dejan todo, viste, le puede ir bien, le puede ir mal, pero vos no le podés reclamar que no pusieron lo que tenían que poner. No, no, se van tranquilos a la cancha, Jorge. Sí, sí, para mí es la camiseta y el lugar donde están, porque mirá que son jugadores de distintos clubes, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo no se pierde eso. Ahí está el centro, mirá que centro, ¡qué golazo! ¡Golazo de Talleres! ¡Golazo de Talleres! El centro, otra vez de Joaquín Palacio, una de las figuras de este primer tiempo, que solo entró, quién entró para definir, Julián, a ver vos que tenés mejor vista, ahí está saludando el flaco. A ver, a ver, ahí le digo, en seguidita, quién es el autor de gol, un golazo de Talleres, sí, el número 11. El número 11, Felipe Castro. Che, qué golazo, ¿no? Qué golazo, realmente. Qué centro que puso este muchacho. Tomás, él, le dijo. Claro, tira el centro, el corazón del área y en el punto del penal, más o menos, la agarra el 11 y la mete como de primera. No titubeó, ¿eh? No, no, un golazo. Es un partido en muchos goles. Sí, se viene Unión otra vez, la saca bien Imán. Lo dio vuelta Talleres increíblemente, Jorge, en pocos minutos, tenemos ya 19 minutos 15 de la primera etapa. Ya estamos 2 a 1 en el bosque belvicense. Y yo coincido con Jorge, me parece que faltan algunos goles más, porque esto recién empieza. Como estamos, sí. Sí, sí. Ahora, es para no perder el programa. No, no, no. Lindos goles, Juli, ¿no? Golazos. Golazos, sí, señor. Porque hay goles, pero hay golazos. Y acá ha habido uno mejor que otro, como dijo Jorge en el empate de Talleres. Bueno, balón fuera del terreno, lateral para Talleres y... El número 5, Palacio le dice a su compañero, despacio, despacio, Martínez. No te apures, que ahora que se apuren ellos. Y sí, balón para buscar la presencia del número 8, Escoto. Dice que había falta de número 10, Chepard y Estiro Libre para la Unión, sí. Te voy a contar para contar algo. Decimos. Cuando se le puso difícil al árbitro, hizo una cosa simple. No sacó más arena, nada. Todas las manchas cobran. Claro. O sea, no deja que se haga fuerte el partido. Está bien, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 sí. O sea, me fijate que cobran... Porque a veces pasa eso, viste, que el árbitro le deja, deja, y cada vez se le pone peor. Después no lo para más. Se ve que es un árbitro con España. Sí, sí. Bueno, después balón hacia atrás del número 6, Imán. Bien, Inimamán, este chico que debuta con la camiseta de Talleres, ¿no? Que es de argentino este chico, Jorge. Mauricio Imán, sí, es de chico de argentino que ha alternado en primera. Muchos chicos de estos han venido acá porque quieren jugar más minutos, Jorge. ¿Te das cuenta? Claro, sí, señor. No tenían muchos minutos en sus clubes y ahora sí, mirá. Bueno, le pegó. Quiso sorprender el número 8. Escoto, la pelota muy débil. Tranquila para Maggi. Lindo partido en el bosque por ahora. 2 a 1, gana el local. Cuidado que se viene Federico Moyano, el centro en área. No podía Quintero, la van sacando del fondo. Todo bien Talleres ahora. Le quedó a Martínez, la saca Martínez para buscar a Castro. Mirá, si no me equivoco, Castro, este chico es hijo del Aníbal, ¿eh? Sí, por la pinta. Nada más que está más grande, yo me acuerdo cuando era más chico, pero mirá. Sí, tiene toda la pinta del Aníbal, por eso. Qué bárbaro, ¿no? Sí, está ahí. Ajá. Hay uno que traiciona la camiseta, pero no quiero decirle quién es por ahora, es chico todavía. Es chico todavía. No, no. Pero lo veo acá, ¿eh? Termina acá. Sí, para mí, sí. Gol de Sarmiento, Jorge. Ah, mirá. Uno a cero, está ganando. Gol de quién puede ser. Martínez. Y gol y pierde Central. Pierde Central. Bueno, Central tiene que esperar que le dé una mano a Argentino, que le gane a Luro, porque ahí va a estar la pelea para no irse al descenso, ¿no? Sí, entre Central y Luro, uno cree. Jorge, bueno, falta amarilla para el número 5. Bueno, amarilla para una de las figuras del primer tiempo de Joaquín Palacios. Y tiro libre para Unión. La primera amarilla del partido, Jorge. Así es, así es, Jorge. Ahí le está reclamando Palacios, che, dice, justo a mí me enganchaste. Bueno, el balón hacia atrás para Ché, pero de primera para Martínez, ahí viene Martínez, le van a cometer farta. Sí, sí, no, no, no. No quiere que se le vaya el partido de las manos. Bueno, tiro libre para Talleres ahora, por el costado izquierdo, apenas cruzando la mitad de la cancha. Y tiro libre para el Bosque, que lo dio vuelta y gana 2 a 1. Se prepara Imán, pelota para Cheparo, lucha Cheparo. Qué bien que puso el cuerpo, pero le ganó bien la posición ahora, Quintero. Pelota para Pinciaroli, cometió falta el número 8, Escoto. Y estiro libre para Unión de Morrison, todavía en su zona defensiva. Yo no sé si los jugadores, Jorge, quedan más sentidos cuando le pegan o cuando caen. Porque está tan duro el piso. Está durísimo eso. Claro. Yo vine caminando porque está durísimo. Ahora, qué increíble es. ¿Te acuerdas? Antes no había riego, no había riego. No, no. Venía Crich y le pasaba la máquina y era un verde. No sé, no sé qué increíble. ¿Qué le hacía? No sé. No sé cómo hacía. Lo único que aquí te partecita había unos tres hombres. Histórico eso siempre allá. Sí, pero era increíble. ¿Vos te acordás lo que era? Sí, sí, sí. Bueno, ojo, ojo que hay que ver qué pasa con Pinciaroli, que quedó en el piso. Muy sentido. Va la doctora, sí, para ver qué pasa, Jorge. Ojo, a estar atentos que no tengan que hacer algún cambio. Bueno, ahí están llamando a uno de los compañeros, me parece. Mirá vos, sentido Pinciaroli. Ahí sí, salió a calentar un hombre de unión, Jorge. Así que a estar atentos que no vaya a ser cambio, ¿no? Bueno, ¿qué ha sentido Pinciaroli? Que para mí es por la dureza del campo de juego que ha pisado mal. Y porque es la rodilla, me parece. Y no hubo falta como para decir... Ah, la camilla están buscando, Jorge. Bueno, usted si no va a ser de camillero, entregue, entregue la camilla. Ahí está, amigo. Gracias, amigo. Muy bien a la gente de la policía ahí, que está en el culo. Y también dando una mano ahí para sacar la camilla. La tenemos aquí en la cabina, Jorge. Sí. Para mí la... Para vosotros. Para mí la dejan por la duda, viste. No, no, pero viste que la rodilla... No, pero... Sí, sí. Dos, tres minutos y pasa. Sí, pero te podés romper algún lío. Pero hoy vuelve, va a volver Pinciaroli nomás, ¿eh? Sí, sí, aparentemente. También usted dijo, los dos cinco están jugando bien. Pero para mí se ha destacado más Palacio. Porque aparte del gol, puso un pase-gol también. Así que buen partido de Palacio. El número cinco está ayer. La cambian de frente. Le va a quedar para que la saque el número siete, Quinteros. Allí luchaba por ese balón. Se va el balón a ver qué dice el juez de línea. ¿Es tiro de esquina, Jorge? Sí, es tiro de esquina. Gracias, Juli, también. Con la bandera. No está mirando acá Pinciaroli. Ahí está. A ver cómo entra. No lo veo pisando bien, ¿eh? Sí, sí, por ahí. Me parece que se va a venir el cambio. Ah, bueno, sé lo que le digo. Bueno, tiro de esquina para Talleres. Va a venir el centro. El centro en área. El cabezazo no podía Palacio. Quedó allí, lo sacaba Cagliero. La pelota quema ahí en el área. La saca finalmente desde el fondo el hombre de unión. En Coria. A ver con la contra. Bermúdez de primera para buscar la proyección de Lautaro Quintero, que se viene a toda velocidad. Frenó. Mete el centro al área. Pasaron varios de largo, ¿eh? Y la tiene que reventar Imán. No la pasó bien Talleres en esta. La paró con el pecho Chéparo. Saquera de ahí, pibe. Pelota hacia atrás para Martínez. La va a sacar Martínez. Y hay tiro libre para Talleres en el fondo. Tiro libre para Talleres en el fondo. Por la primera fecha del torneo clausura de la liga. Tenemos ya este marcador y tiempo en el bosque belvillense, Germán. 27 minutos 30 tenemos de la primera etapa. Gana Talleres 2 a 1 a Unión de Morrison. Segundo besamiento, Jorge. Epa. Bueno, no es bueno el comienzo. Bueno, para cómo le tocó de lo peor. Sí, sí, sí. Esto recién empieza. Tranquilo, aparte del nubeo. No va a titubear, ¿eh? No, 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 no. Aunque él intenta tranquilizar todo, Jorge. Lo que dijiste vos. No le da mucha espectacularidad a... O gestos, viste, ampulosos cuando marca. Entonces, para que se tranquilicen los jugadores. Tiro libre para Unión. Le va a pegar Bajamich. Se prepara Lucas. La cambió toda de frente. Por allá viene Unión. Viene Quintero. Quiere meter el centro. La mete al área. La sacó a Cherito con golpe de cabeza. Y complementa a Palacio. Le va a quedar a Cheparo. Le cobró falta a Palacio. Mirá cómo se enoja a Lorenzo Garro. Le dice, ¿qué cobra, hermano? Antes que viene cobrando así, el tacto corre. Claro. Ante la duda, después de ese problemita que tuvo, no quiere tener más drama, ¿eh? Por eso, por eso. Vale tener que acostumbrar así que va a ser así. Qué tiro libre que tiene Unión, ¿eh? No, igual. Qué tiro libre que tiene Unión. De frente al arco. Pegadito a la media luna. Tiro libre peligroso para Unión. Gana Tallero 2 a 1 ya. Tenemos 29 minutos de la primera etapa. Lindo partido. 2 a 1. Gana Talleres que perdió 1 a 0. Se ha saltado la reunión en los últimos 3, 4 minutos. Y sí, y sí. Creo que es hasta lógico. Talleres quiere estar tranquilo. Y bueno, y tiene que zafar de esto, ¿no? Qué tiro libre que tiene. A ver quién le pega. La había acomodado Lucas Bajamich. Vamos a ver quién puede ser el otro ejecutante. La acomoda el flaco Bajamich. Qué barrera despareja que tiene Talleres, ¿eh? Tiene que acomodar bien la barrera. Va y gorria. Bajamich. Y Bajamich la mueve, ¿viste? Sí, claro, claro. Por eso te digo. Tiene que tener cuidado Talleres porque le va a quedar el palo descubierto. Claro, porque la sacó para afuera. Bueno, ahora también va Maximiliano Coria, ¿eh? Vamos a ver quién le pega. Tiro libre peligroso para Unión. A ver si zapa Talleres de esta. 3, 6 hombres en barrera. Acomoda Baygorria vestido totalmente de verde. Baja también el chico Castro para ponerse en la barrera. Que es alto. Ahí está el tiro libre. Le va a pegar Maxi. Maxi Coria, ese balón. O Bajamich, a ver quién le pega, ¿eh? Vamos a ver, están los dos. Primero va Bajamich. Me parece que va Bajamich y nomás. Le va a pegar así, si va el palo izquierdo del arquero. Está muy, muy, muy libre. El remate al arco. Y le pegó al palo del arquero. Se fue apenas desviado. El tiro libre del número 8. Lucas Bajamich. Y saque desde el arco para Talleres. No sé qué reclaman. El reclamar que va y gorra, es como que no hace... Porque no sorprende, ¿viste? Cuando cae la pelota... Claro, claro. Sí, sí. El arco es gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso viene y le reclaman a Golabria. Ah, ahí está. Sí, sí, por eso. Con salido por la izquierda para buscar a Martínez. Siempre salido este chico, ¿eh? Ahí arranca Franco Martínez. Uno de los históricos, como dice Jorge, si se cree histórico, ¿no? Porque son chicos todos jovencitos. Bueno, y está Palacio. De muy buen debut. Pelota atrás para Martínez. Otra vez para Palacio. Otra vez para Martínez. Toca bien Talleres en la salida. Marca Pinciaroli. Marca también Moyano. Mete el balón por la banda. Lateral para Talleres antes de cruzar la mitad de la cancha. La hizo Coria. La saca Cherito. La saca bien Santiago. Pelota al fondo. Va a haber saques de arco para Unión de Morrison. En ya 31 minutos de la primera etapa. Casi 32, Jorge. Sí, señor. Se ha pasado rápido. Muy lindo el partido, ¿eh? Muy lindo el partido. Entretenido, sí. Pero fíjate, está viendo la DFC Talleres. Dos hombres Talleres. Uno de River y uno de Argentinos. Jajaja, miren. Fíjate vos. Ha hecho una selección. Sí, señor. Lorenzo, Lorenzo. Bueno, pelota larga de Pinciaroli. Atento y mal. La deja para Baigorria. Se queda el arquero con el balón. Llegó tarde, pero apenas lo tocó a Hamich. Y se tiró el arquero y le va a cobrar. Como dice Jorge, ahora cobra todo. Tiro libre para Talleres en su propia área. 32.45 ya de la primera etapa. Lindo partido aquí en el bosque. Comienzo del torneo. Clausura de la Liga Belvillense. Saca Lautaro Quintero con golpe de cabeza. Balón fuera del terreno. Lateral para Talleres que gana metros. Por el costado izquierdo de su ataque. Ahí se prepara Martínez. Manos arriba para él. De buena tarea. Juega bien este pibe. Siempre que lo vemos, cumple. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Él no juega para 8, pero siempre 7, 6. Siempre está ahí. Mirá qué bien que la paró el jugador Moyano. La cambió de frente. Se viene Quintero, va a meter el centro. El centro que viene, el segundo palo, se va por detrás del arco. Y corresponde salida para Talleres desde el fondo. Gol de la gloria, Jorge. Te decía yo, lo bien que está jugando Instituto, eh. Está ganando un 0 plata. Lo vi ese día, con quién fue el partido que jugó, me encantó cómo jugó. Sí, con Talleres jugó bien. Igual, igual, y de vuelta, lindo, lindo. Con Boca también jugó bien. Sí, sí, sí. Ah, con Boca, claro, ese partido. Le falta gol. Claro. Le falta un 9. ¿A quién no, no? Qué tema del 9, ¿no? Por eso... Se cotizan los 9. Por eso valen tanta plata, ¿no? Por eso decía... El Mario Kempe decía que él nació en una época equivocada. Sí. ¿Cuánto valdría hoy el Mario Kempe, no? Uuuh. Fortuna. De acá... Sí, no está bien. No sé. Bueno, salía Echeverito del fondo. Acá todos ponen, ahora pone Imán también. Por dos veces. Sin embargo, le queda a Bajamich, que caía. Pedían falta, no le dan. Era Quinteros. Rebota la pelota ahora. Y es para Talleres, me parece, que marque el árbitro. Tenemos casi 35, ¿eh? De la primera etapa aquí en el bosque. Primera fecha del torneo Crausura de la Liga Belvicense. Divisional B. El subcampeón se presenta aquí en Belville. Está cayendo unión de Morrison. Dos a uno con Talleres. Todavía muchos estudios. Muchos cero a cero, Jorge, por ahora. Sí, sí. Con el formación que tenemos, solamente está abierto el partido de San Miento. Mirá vos. Que está 2 a cero, vos de Suárez y Martínez. Instituto. ¿Con quién juega el Instituto, Jorge? Con Platense. Ah, mirá vos. Qué partido importante. Y por lo que me está diciendo, dice que fue un golazo. Epa, mirá vos, mirá vos. No, yo te digo que lo vi, juega bien el Instituto. Juega bien realmente. Después, a ver, ahí devuelve la camisa, Jorge, reciba usted. Ah, no, va Juli. Cuente bien, Juli, por favor, no me deje afuera. Bueno, le pegó muy desviado. Al varón ese Castro se fue por detrás del arco. Corresponde, saque desde el arco. Perdón, tiro libre. Indialito para Unión en su zona defensiva. Mete el pelotazo largo de Alessandro. Saltaba Escoto con golpe de cabeza. La pelota queda dividida. A ver qué pasa con esta. La tiene Imán. Juega en la mitad de la cancha. La va a perder y la perdió nomás. Y cuidado ahora. Se vino Unión, mete o pelota larga para Bermuda, que venía a los empujones con Imán. Y perdió la posición. La saca Martínez del fondo. Rebota el balón en Bajamich. Corresponde lateral para Talleres en defensa con el partido 2 a 1 en favor del local. Rebota la pelota en Castro. Se fue fuera del terreno. Corresponde lateral para Unión. Parte final del primer tiempo. Aquí en el bosque belvillense. La cámara de Juli Castro. Trae para mañana a la noche, si Dios quiere. Y durante todo el día, usted puede ver este partido en forma completa. Se viene Unión ahora Bermúdez. Balón adentro para buscar al número 8 Bajamich. La metía en el área. La saca Talleres de esa posición. La ganó bien Castro. La pierde ahora Escoto, pero recupera Mancicoria. Entrega para Pinciaroli. Se va Pinciaroli por el costado izquierdo. Se viene el hombre de Unión. Se le fue el balón fuera del terreno. El lateral dice que para Unión nuevamente. Otra vez Pinciaroli. El centro de área. La saca bien el hombre de Talleres que defendía. Pelotazo sobre el fondo. Va a llegar el flaco Cagliero. Se lo llevó puesto el pibe Castro. Al número 3 de Alessandro. Y estiro libre para Unión de Morrison en defensa. Bueno, 38 minutos. Casi 39 tenemos ya de la primera etapa. Gana Talleres 2 a 1. Pone en la mitad de la cancha a Cheparo. Recupera a Martínez. Juega para Cheparo. Sale bien Talleres. Pero ahora interceptó bien Pinciaroli. Complementó Pavam. Gracias a la gente de Talleres. Excelente atención. Muchas gracias a la gente de la comisión. A todos los chicos que están en la cantina. Espectacular. Tenemos ya casi 40, Jorge. Es el que está bien cocinado, Jorge. Si no hagamos mucho bulla, me van a retar después. Ah, sí. Ahí está Palacio. Mete pelota adentro. No llegó nadie. La saca el flaco Cagliero. Complementa Pavan. Ganaba el número 8, Bajamich. Mete pelota dividida para Bermúdez. Le cometieron falta. Tiro libre para Unión. Ahí está más atrás, dice el árbitro. La tiene Bajamich. Ahí está Lucas. Le va a quedar a Quintero. Qué bien que la cambió Quintero. Qué buen cambio de frente. Pero posición adelantada, dijo el juez de línea. Tiro libre para Talleres en el fondo. Le va a pegar Baigorria, el arquero de Talleres. A ese tiro libre fuerte y arriba. La pelota cruza a la mitad de la cancha. La gana Coria con golpe de cabeza. El balón otra vez cae en Coria. Rebota en el hombre de Talleres, que era Chérito. Recupera Talleres ahora. La pelota va a la mitad de la cancha. Le quedó Cheparo. Y este le pega. Le pegó Cheparo al arco. Se fue desviado, pero me encanta la intentona de pegarle al arco. Está a la tarde con viento a favor para pegarle de afuera del área. Y a Isaac desde el arco para Unión de Morrison. Se prepara Baigorria para pegarle. Ya le pegó fuerte y arriba. Recupera la pelota Palacios. La juega para Martínez. Ahí está Martínez. Recupera el hombre de Unión, que era Quintero, pero la pierde después con Castro. Lucha Paván. Pelota para Bajamich. Se viene Unión ahora. Cruzó bien a mitad de la cancha el flaco Bajamich. La quiso jugar para Moyano y le quitaron el balón. Recupera Paván. Cambio de frente. Cae el hombre de Unión. Venía en falta. No pasó nada, dice el árbitro. Siga, siga. La tiene Martínez. Jugó para Cheparo. Hace la salida por acá, por el costado izquierdo Talleres. Le quedó Palacios. Le pega mal. La pelota queda dividida. Van todos a la pelota. Dice que hay falta y hay tiro libre para Unión de Morrison, cruzando la mitad de la cancha. Ya tenemos casi 42 minutos de la primera etapa. Gana Talleres 2 a 1 que lo dio vuelta. Le va a pegar el número 8, Lucas Bajamich, a ese balón. Tiro libre para Unión. Se la lleva el viento, eh. Tiene viento en contra, Unión, en este primer tiempo. Le va a pegar Bajamich. A ver si llega al área, si no se la trae el viento, ¿no? Mete pelotazo. Bueno, no pudo Bermúdez. Se fue totalmente desviado. Corresponde salida del costado para la defensa de Talleres. Ah, mira, bueno, van terminando algunos primeros tiempos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué triunfo? ¿Y de visitante, Jorge? Ah, mira. Y todos los partidos son difíciles. No, son bravos. No hay partido fácil ahora. Pregúntele a Boca o a River. A Boca, cualquiera lo complica Boca. Barraca, Independiente, Rivadavia. Está muy complicado. Parece que ningún equipo grande quiere llegar a punta, Jorge. Me hizo acordar usted cuando lo pateó Villa Alcáena. Siempre me ha acordado. Yo cuando era de esa masita, me ha acordado de usted. Me imagino lo hice Independiente. ¿Para qué lo pateó este muchacho? Ahora, qué bárbaro, ¿no? Lo de Chiquito Romero, como el Dibu Martínez. No es casualidad, ¿no? Cómo atajan penales estos muchachos. Indudablemente tienen algo distinto al resto. Bueno, acá lo venían agarrando, sí. Para mí lo agarraban al hombre de Talleres y no cobró. En este caso el juez de línea. Lateral para Unión. Lo hace Adalessandro. Pelota que picaba, la sacó bien a Cherito. Pero hay falta, dice ahí. Tiro libre para Unión de Morrison. Se termina el primer tiempo, Jorge. Tenemos 44 minutos. Gana Talleres 2 a 1. La pelota se va fuera del terreno. Y lateral en defensa para Unión. Manos arriba, ¿para quién ahí? Para el jugador Quinteros, que va a ser el lateral. Bueno, ahí algún reclamo que no entiendo, Jorge. Porque fue claro el rebote. Ajá. Ah, el balón que no viene rápido. Claro, está apurado ahora Unión. Más atrás le dicen a Pavam. Va a venir el lateral entonces para Unión de Morrison. Más atrás le vuelve a decir el árbitro. A Pavam que retrocede. Va a mandar el balón arriba. Ahí está el balón a la mitad de la cancha. Le va a quedar a Castro. De primera bien para Cheparro. Qué bien que le hizo Cheparro, eh. Balón adentro. Muy larga, eh. Para Pedro Vargas. Pero no era mala la intención, Jorge. No, 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 Jorge, un poquito larga. Ajá. Bien, bueno, vos estás el día, el 6, Jorge. No sabes qué me parece. Me parece. Que se está calentando de a poquito. Sí. No sé cuánto más da el árbitro. Tenemos 45, 40 ya. Hay un hombre de talleres en el piso, otro de Unión. Se pone de pie el número 8. Lucas Bajamichi, el hombre de talleres, todavía está en el piso. Se interrumpe la acción. Ya casi, mejor dicho, no casi, sino que en tiempo de descuento. Está ganando talleres aquí en el bosque. Lo perdió 1 a 0, lo dio vuelta y gana 2 a 1. Casi en el final de la primera etapa. Ahí está el lateral, lo hace Santiago Echerito. Le tocan la pelota fuera del terreno. Lateral para talleres que gana metros por el costado derecho de su ataque. Esto se acaba, señores. A ver qué dice el árbitro. ¿Cuánto? Tenemos 46, 40 ya. ¿Habrá dado un par de minutos, Jorge? Para mí, dos minutos. No, yo no vi. Parecía que había levantado la mano, pero no. No, no, pero puede haber dado dos minutos, ¿no es cierto? Más de eso no creo. Gol, tercero de San Miento, Jorge. Epa, ahí, ahí, ahí. Pero usato. 3 a 0. Y finales, primer tiempo, defensores. Bueno, balón por el fondo. Me parece que el árbitro lo va a terminar, sí, señor. Ahí está, viste que eran dos minutos, ¿no es, Jorge? Sí, era todo, todo. 47 minutos, final, final, final de la primera etapa aquí en el bosque. Bielvillense, final del primer tiempo, lo dio vuelta Talleres, que perdió 1 a 0. Ahora el bosque gana 2 a 1. En marcha el segundo tiempo ya. Para este Talleres 2, Unión de Morrison 1. Y me parece que queda mucha tela por cortar todavía, Jorge. Esto no se termina acá. Bueno, pelota para Cheparo. Se fue el balón, chocaba con Paván. Es el árbitro que es para Unión. Lateral para Unión en su zona defensiva. La revienta como puede, traversa la pelota, va al lateral. Otro lateral para Morrison, que gana metros por el costado derecho, pide la pelota. O sea, ¿a dónde están los Dalemas, George? Se extraviaron. No, sí, se pierden. Estaba enojado recién el técnico de Unión. Se venían perdidos por el pelota. Sé que se dice así. Pero, viste, pasa así, ¿no? El que va perdiendo está apurado. Después el que gana hace tiempo y... Claro, después te agarra el apuro, viste. Esto, bueno, es más viejo que el fútbol, esto. Bueno, no podía Palacio. Cuidado que le va a quedar a Maxi Coria. No pudo acomodarse. Pues reitero, muy buen primer tiempo. Palacio arrancó bien también ahora, ¿eh? Se viene a toda velocidad el número 7 Reyes. En carer área, pelota para buscar a Castro. Se la sacaron justo. Y finalmente el balón que se va a ir fuera del terreno. El lateral entonces para Talleres. Que quiere salir ahora desde el fondo. No quiere dejarse llevar por delante por Unión en este segundo tiempo, Jorge, ¿no? No, sí, eso lo... Digo en el buen sentido de la palabra, ¿o no? No, sí. No dejarlo a tomar la iniciativa Unión, a eso me refiero. En intención que vivimos la primera jugada de la región. Claro. Bueno, la saca el flaco Cagliero. El rebote. Luchaba por ese balón el jugador Moyano. Estiro libre para Unión de Morrison, todavía en su terreno. Primero movimiento del segundo tiempo. Sigue ganando Talleres 2 a 1. No, 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 no. Le pegaba a Igorria, la pelota que cruza apenas la mitad de la cancha. Casi no cruzó. La sacaba con golpe de cabeza el jugador Quintero. Lateral para Unión. Se prepara para la cerro de Alessandro. Pelota para buscar a Bahamich. La cambia toda. Balón al área. Cuidado, peligroso esto para... Para Talleres el remate. Se fue cerquita. ¿Qué pide la gente de Unión, Jorge? Penal. Sí, le pegó la mano. Le pega la mano. Ah. Le pega la mano. Pero viste que ahora el tema de los penales como es. Le acuenta. Mira, no quiere el árbitro. No quiere, no quiere que lo rodeen. No quiere que haya tumulto. Pero la pelota se iba tres metros afuera. ¿Me acuenta con el límite que lo viste? No, no, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Si va al arco, le cobra penal. Ahí está. O sea que lo único que no le cobran eso es a Boca. No, no, no. Porque ayer la pelota iba al arco. De los pocas llegadas, en serio te digo, Jorge. Se desvía en el jugador y se va afuera. Iba al arco, iba, no sé si era gol. Pero iba al arco. Y digo, si va al arco y le pegan la mano, es penal, ¿no? El VAR dijo que no. Qué sé yo, viste, qué tema ese, ¿no? ¿Y eso que está el VAR? Uy, pegó en el travesaño, eh. El remate de Quintero, de Lautaro. De media vuelta también fue Jorge. Nada, nada. Nada tenía que hacer. Hay gorra y le hizo bístil. La pelota pegó en el ángulo. Qué comienzo del segundo tiempo, les dije. Esto falta mucho todavía. Y se viene unión, pelota larga. Al área le va a quedar a Baigorria. Se queda el uno con ese balón. Va a salir el uno de Talleres que se salvó de milagro recién, eh. ¡Vale! Cometó falta Pedro Vargas en la mitad de la cancha. Lo vio el árbitro. Cobró tiro libre para unión que, reitero, ha salido más decidido en este segundo tiempo, Jorge. Sí, sí, Jorge. Y no le queda otra. Pero va a empezar a dejarlo con atrás, eh. Si no, va a cerrarse. Es rápido. Viste cómo es él. Sí, sí. Ahí está Quintero. La cambió todo, bien habilitado está. Uy, qué remate que se le fue totalmente desviado al jugador Moyano. Y corresponde, saque del arco para Talleres. Quedó mal parada la defensa. Sí, sí, sí. Habilitó, atrás del 6, habilitó a todos. Quedaron tres de unión solo, Jorge. Se apuró para definir. Sí, sí. Yo también creo que coincido con Bob. Me parece que se apuró para definir. Bueno, se vienen dos cambios en unión, eh. O por lo menos se están preparando, Jorge. Sí, se está moviendo el banco de unión. Uh-huh. El taller está tranquilo. Hasta el momento. No. Tiene apuro por los cambios. Bueno, le va a pegar a Baiguerra ese balón. Saque del arco para Talleres. La pelota ahora sí cruza la mitad de la cancha. Buscaba a Cheparo con golpe de cabeza. El balón va al fondo. La saca Paván de media vuelta. La sacaba Martínez también. Le queda Cheparo. Se viene Cheparo. Al piso iba Paván. Se queda con ese balón. Pero se fue fuera del terreno. Y corresponde lateral para Talleres. Costado izquierdo de su ataque. ¡Qué! Mira la amarilla sonza que se ganó el número 9, Pedro Vargas, Jorge. Sí, la que decimos, no, son resolucidos. No. Ya te deja condicionado. Una macana y te vas afuera. Por una amarilla sonza, ¿no? Bueno, ahí está Cheparo que devuelve la pared a Pedro Vargas. Precisamente pasó de largo. Se queda unido con ese balón. Lucho por la pelota y la pierde finalmente de Alessandro. El balón que va al área. Talleres que viene ahora. Pelota le aventó acá para Palacio. La perdió peligrosamente. Gana Pinciaroli. La dejó para Maxi Coria. Era Paván ahora. La jugó mal Quintero que se dio cuenta apenas la largó. Pero perdió la pelota. La juegan para Castro. La tiene Castro. Dice que posición adelantada. Y es tiro libre para Unión en su zona defensiva. Bueno, otra vez hacia atrás. Algo le reclama a D'Alessandro. No, no quiere el árbitro. No quiere el problema. Le está diciendo basta muchacho. Porque va a empezar con las tarjetas. No quiere que le compliquen el partido. Ganaba Bermúdez con golpe de cabeza. Le quedaba Chepard. La juega hacia atrás para Baigorria. La saca Baigorria con el pie. Balón fuera del terreno. La deja correr Nahuel Quinteros. Ahora metió rápido la pelota. Y se equivocó. Se caía. Recuperó Talleres. Pero ya la perdió. La tiene Maxi Coria. Balón arriba. La saca Imán. Recupera ese balón. Bien para Cherito. Balón hacia atrás. Bueno, puso bien Martínez. Qué buen quite. Bueno, le cobró falta el árbitro contra Nahuel Quinteros. Estiro libre para Unión. Por el costado derecho. Ahí está. Se prepara para meter el valor al área. El hombre de Unión que le va a pegar. Se hace visera con su... Con su mano izquierda. El centro de Baja Michi que viene al área. El cabezazo que se va desviado. De Paván dice que quedó el ojo que chocaron ahí. Las cabezas sale raudamente. La doctora. Ahí chocaron. No sé si las cabezas. Y el hombre de Talleres llevó la peor parte. Aparentemente Jorge quedó en el piso. Chica, el número dos. Sí, el número dos. Agustín Traversa. Se interrumpe el juego aquí en el bosque. Cuando tenemos 10 minutos de la complementaria. Bueno, iba la camisa pero no hizo falta felizmente. Espero que se ponga de pie. No, ahora parece que la llaman de nuevo. Que che, pónganse de acuerdo. Lo van a volver loco. Bueno, se está poniendo de pie de a poquito. Mejor dicho, por ahora se sentó el número dos de Talleres. Traversa a ver si se pone de pie. Chocó la cabeza con el hombre de Unión. Llevó la peor parte y por eso está todavía en el piso. Bueno, y el técnico de Unión que le hace señal que apuren el calentamiento. ¿Lo viste vos también, Jorge? Sí, exactamente. Mover la manita como diciendo. Apúralo, claro. Se ponen los cambios, ¿no? Veo la solución que cambia. Apúralo, apúralo. El 16 y el 13, Jorge, puede ser. Mancilla es uno. Ajá. Acá lo tengo. Está bien, pero es grande. Me digo grande y no solo. Incluso lo posee. Ah, sí, suele jugar. A ver si incluso está de titular. Bueno, usted me hace así como una redondela en el cambio. Sí, sí. Como usted, claro, usted ya sabe para así yo no lo molesto acá. Si, usted lo tacha ahí, se maneja con este y yo tengo el otro. Sí, haga como usted quiera. Así, así nos pere. Decía un amigo mío, haga como usted quiera. Ahí está Unión, ¿eh? Otra vez. Va Maxi Coria, cruza la mitad de la cancha, balón arriba. Surge bien Imán para sacar ese balón. Recupera Unión, sin embargo, está recuperando muy rápido la pelota de Unión, Jorge. Sí, no, no, sí, sí, sí. Va Bajamich por esa pelota, no podía pabar. No la tiene tan llena, no lo puede mantener. Claro, claro. Y se le viene muy rápido Unión nuevamente, cada vez que encara. Este chico Mancilla que va a entrar, es preparador físico en el club. Ah, mirá. Sí, sí. Está mucha gente de Morrison trabajando en Bell. En Bell, bueno. Sí, sí. En buena hora darle trabajo a todos. Todos tienen derecho al trabajo, así que sea de Belville o no, bienvenido sea, ¿cierto? Bueno, balón fuera del terreno, todavía se está recuperando, Traversa. Se toma el hombro. Se ve que el golpe fue bravo, ¿eh? Chocaron las cabezas, me parece, en el aire. Cayó un hombre de talleres allá y amarilla, sí, señor. Pues ya Jorge lo había anticipado. Para el número siete. Para el número siete. Sí, Nahuel Quinteros. Nahuel Quinteros. Ahí está, póngale la amarilla, porque si llega a tener otra amarilla, afuera, afuera. Había dos amarillas, yo tengo dos amarillas. Sí. Sí, me parece que estás bien, Jorge. Sí, porque había sido tranquilo. Nada más que lo hicieron enojar al árbitro y empezó a cobrar, cobrar, cobrar y dijo, bueno, basta. Claro, exacto. Y ahora te cobra mancha y cuando es un poquito fuerte te saca amarilla. El número quince finalmente viene, Jorge. Sí, el número quince que es Alejo Junco. Ah, mirá vos. Y vos cambió, cambió, cambió. Se ve que el vio... Sí, 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 exacto. Quiso corregir ahí. Alejo Junco entonces con la quince, Jorge. Sí, señor. Vamos a ver quién se va. Pelota arriba para buscar a Bermúdez. Sin embargo, atento estaba Martínez. Saca bien el tres. La pelota se va por el fondo. Saque del arco para Unión. Vamos a ver quién se va, Jorge. Todavía no amaga a nadie, ¿eh? No, no, todavía no se amaga a nadie. Y no se hace el cambio todavía. Buscaba Cheparo. Rebota en el número siete, Quintero. El balón por la banda. Lateral para Talleres, apenas cruzando la mitad de la cancha por el costado izquierdo. Pelota para Cheparo. Jugó para Martínez. Se la llevó por delante. El lateral ahora es para Unión. Lo hacen rápido, pero atento estaba el hombre de Talleres para sacar el balón fuera del terreno. Y ahora el lateral corresponde también a Unión cruzando la mitad de la cancha. Qué pelota para Reyes. Llegó Reyes. Va a meter el centro Reyes. Lo va a enfrentar a Caglero. Sigue Reyes. Engáncha hacia adentro. Lo van a trabar y lo trabaron nomás. Pero lucha Talleres. Lucha Escoto por ese balón. Otra vez le cae a Reyes. La mete al área. Querían meter el centro. No pudieron. Y finalmente le va a quedar a Bermúdez. Lucha Bermúdez por ese balón con Palacio. Gana Bermúdez. Balón hacia atrás. Para buscar a Bajamich. Ahora es Pinciaroli el que lucha y la va a perder con Escoto. Lucha bien. Escoto ganó. Jugó para Cherito. La saca Santiago. Pelota para Castro. Ahí está saliendo. Qué bien que la hizo el número 8. El jugador Bajamich. Y ahora. Y se viene Talleres. La tiene Pedro Vaga. Balón al área. Y decir que no tiró bien el centro. Si no era jugada de gol, Jorge. Sí, Jorge. Sí, sí. Le traban dos hombres de Talleres por el medio solo. Y bueno, le tocó mal el pibe. Si pasa que se apura un poquitín. Sí, sí, sí. Tenía ahí un poquito para acomodarme un poquito mejor. No, está bien la cancha. No, no, no. Yo mire qué atrevido que soy. Yo haría algún cambio en la delantera de Talleres. Aprovechando que hay huecos ahora, Jorge. No sé quién tiene. No sé quién tiene, sí. A ver, léeme, léeme los suplentes de Talleres. A ver. A ver, sí, Coso. Empezamos. Leonardo Rodgers, de ese un pibe. Sí. Santiago Grela. Enzo Reina. Mariano Lazo. Ignacio Pérez. Este chico de bandero. Sí, Lazo, me parece. Y Peralta también, me parece. Ah, Peralta, sí. Sí. Tenés razón, Jorge. Sí. Bueno, aquí se fue en unión. Allá se va. ¿El número 7 o el número 8, me parece? Bajamich o Quintero. No veo bien el número de acá. ¿Tiene pinta de Bajamich? Sí, viste. Pues digo por la forma de caminar y por el físico. Sí, pero para mí es un cambio. Es como... A ver, Juli, que tiene más vista, ya lo va a ver cuando se dé vuelta un poquito. O es Quintero. Es Quintero nomás. ¿El 7? Sí, tenía Marilla. Cuando le saca Marilla, automáticamente lo hizo levantar al chico. Ahí tenés razón. Por eso cambió el... Vos dijiste, cambió el cambio, valga la redundancia. Claro, valga la redundancia. Vos dijiste, cambió el cambio. Sí, señor. Y era por eso. Algo vio, dijiste vos, y ¿qué vio? Claro. Que este hombre... Claro. Me lo van a echar y me quedo con uno menos. Entonces, optó por el cambio. Adentro, Diglodo, me dijiste, ¿no? Ah, no, Alejo Junco. Claro, Junco. Perdón. Diglodo y Mancilla son los que se... Estaban moviendo. Sí, pero finalmente se decidió por Alejo Junco. Claro, aparentemente era el cambio táctico, los dos que teníamos moviendo, porque saca Marilla. Exacto, cambió. Sí, señor. La saca Martínez. El balón que se va casi a las canchas de Bocha. Lateral para Unión de Morrison. Ya tenemos este marcador, este tiempo de juego en el bosque belvillense. Germán. El 13. 18 minutos de la complementaria, entonces, aquí en el bosque belvillense. Partido inaugural del torneo clausura 20-24. Está ganando Talleres a Unión 2 a 1. Muy bien, pelota de Maggi hacia atrás, jugó para D'Alessandro, casi le pierde D'Alessandro. Acá no te puede dormir, ¿eh? No, no, mirá. Como decía de Angeli, acá, cocodrilo que duerme es cartera, y sí. Y acá en el fútbol actual pasa lo mismo, ¿eh? Es muy difícil ahora, no te dejan ni parar la pelota, ¿eh? Te comen las piernas, como se dice actualmente. Sí, sí, Jorge. Bueno, balón fuera del terreno. Bueno, finalmente se viene el número 13, Jorge. Ah, sí, Diglodo se viene. Ah, finalmente viene Diglodo. Y fíjate, si no, anoche River, Fiori, cuando... Sí, sí. Y Boca fue gol. Claro, sí, sí, eso me comentaste vos, yo. Yo estaba... Bueno, ahora sí. Yo estaba atento que usted sirviera la comida. Ahora, ahora es medio campito por menos. Medio campito se va a... Ahora sí. Bueno, márqueme ahí, yo tacho acá. Bueno, lo anticipé. Se fueron los dos, el 7 y el 8. Bajamich y Quintero. Ahí está, gracias, Jorge. Por Diglodo, entonces. El 9. Exactamente, por Bajamich. Bueno, ahí están los cambios. Todavía no mueve el banco, ¿eh? Aparentemente lo ha visto que... Gana bien a Charito, jugó para Martínez, le cometieron falta. Sigue, sigue, dice el árbitro. Uy, cuidado con esto, ¿eh? Porque si termina el coso... Ahí se viene Maxi Coria, mete la bala al borde del área. La saca bien Traversa. Destaca, le quiso hacer el Chico Castro. Pero antes van a atender al Chico Martínez, que quedó sentido. Se interrumpe el juego aquí en el bosque belvillense. ¡Biense! Muy bien, se puso de pie. Perdón, Jorge. Gol de Roca. ¡Opa! Golazo, dice. Espera para que lo diga el Rillero. Oh, tiene que haber sido un muy buen gol. Muy bien. Bueno. Increíblemente están perdiendo los dos. El campeón es un campeón por ahora, Jorge, ¿no? Por ahora, sí. Mirá vos. Ahí está Diglodo, recién ingresado. Pelota para buscar a Moyano. Pero llega bien el hombre de Talleres que pone bien el cuerpo. Y se queda el Cheparo, ¿eh? Lo tomaron ahora y cometieron falta bien Cheparo. Y es tiro libre entonces para Talleres en el fondo. ¡Biense! ahí está para pegarle fuerte arriba el jugador Iman llega a la mitad de la cancha pelota para buscar a Reyes ahí está Juancito Reyes abre el balón Archerito para buscar a Palacio no lo nombré tanto Palacio en este segundo tiempo Jorge un punto alto también es Leandro Chéparo sí señor, tiene mucha experiencia él tiene la pelota hace el trabajo más difícil bien para sacar está el chiquitín Martínez como decimos siempre yo cuando jugaba al fútbol le decía el eficiente Córdoba ¿se acuerda de Córdoba del lateral? que juega en Bel, juega en Argentino yo le decía el eficiente el eficiente porque él siempre rendía y este chico me parece que es lo mismo entonces le vamos a decir el eficiente Martínez sí, franco Martínez sí, sí, sí y de lo que lo pongan porque ha jugado de lateral ha jugado de central sí señor, tiene razón muy bien Jorge sí cumple, cumple son jugadores que cumplen bueno, pelotazo largo de Iman demasiado larga para Chéparo se queda con esa pelota Quintero la va a sacar desde el fondo Unión pero recupera Talleres balón para buscar a Martínez nuevamente se viene Maxi Coria mete pelotazo largo pero no hay nadie yo pensé que iba a tirar de cabeza hacia atrás para Baigure pero yo estoy acá pero nosotros estamos acá y ellos están jugando Jorge bien Pedrito Reyes jugó ahora para Pedro Vargas parecía falta el árbitro dice sí, para mí había falta pero bueno, el árbitro ya la había dejado seguir y ahora cobra lateral para Talleres bueno, tenemos ya casi 24 minutos de la complementaria pone Palacios el balón se va fuera del terreno dice que es para Unión a la cambio ahora para Talleres bueno sí, está bien, está bien está bien, está bien el árbitro se cree que la pelota estaba afuera por eso no cobra está bien, está bien sí, sí, sí ahí está el lateral Santiago Esterito entonces se prepara con ese balón bien Santiago arriba saca de Alessandro balón fuera del terreno ahora dice sí el lateral es para Unión de Morrison va el balón arriba no podía Bermúdez qué bien que ganó Imane luchaba Castro por esa pelota ganaba Paván pone D'Alessandro balón que le va a quedar al flaco Cagliero de cabeza hacia atrás para Maggi se queda el zurdo arquero que le va a pegar fuerte y arriba el uno de Unión de Morrison no le parece que se apura un poco por ahí el arquero de Unión de Morrison no lo ve medio por abajo medio como apurado al arquero para sacar digo no ¿eh? ¿qué dice usted? sí se viene el número de 7 ¿quién es? el platinado a ver quién es Santiago Grela ah mira vos este chico será adelante Castro o no a ver no para para que vean el 9 Pedro Pedro Pedrito así que présteme la lapicera tachamos a Varga y usted me marca ahí Grela entonces el platinado entra en Talleres primer cambio que va que introduce Lorenzo Garro en Talleres balón al costado luchaba por ese balón Quinteros no se va la pelota la recuperó Talleres había falta finalmente va a haber tarjeta así amarilla para el 5 me parece para Pincearoli Jorge se si anda ahí anda dando vuelta y quiere que le diga más si yo fuera técnico de unión lo cambio porque se va a quedar con uno menos se si y más ahí viste hay mucho roce en la mitad de la cancha bueno ahora se fue la pelota fuera del terreno lateral pero parece que es para Talleres que marque el árbitro ahora lo toman y lo hablan al árbitro de lo peor que puede haber hay personas que no les gusta veo que lo toquen así o que lo den vuelta si si no no le tocan la cabeza una bronca si si no no a mi no me gusta por ejemplo que me que me acaricen la cabeza así de atrás al menos que sea una mujer lógico ¿no? lo peor que hay eso si si bueno es peligroso bueno ahí lo rodearon al árbitro finalmente Jorge cosa que no quería y ahora piden atención para un hombre de taller me parece llaman ahí el número 10 Cheparo precisamente se interrumpe la acción tenemos tiempo Germán no 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 sé qué pasó, Jorge ¿Quién está en el piso y por qué? La verdad que no Pero no sé qué pasó Eso es lo que no Porque Martínez ya había estado Hace 3, 4 minutos Viste, cuando fue para hallar a pelo Él quedó en el suelo Y yo No, por una cuestión de lógica Nada más que está de aquel lado Sí, porque nosotros no podemos ver Claro, qué pasó Está bien, Juli, está bien, perdón Bueno, la cámara de Juli Castro Para mañana, entonces, todo el día Unidos Televisión, su Decor TV Y a la noche, si usted se pierde Algún detalle, Locomotora Deportivo Por TV Y toda la información de la primera fecha del torneo Clausura de la Liga Belvicense De fútbol Era Martínez nomás Y era Martínez nomás Bueno, bien, Jorge Bien, ahí Ahora se puso de pie Pero está fuera de la cancha Y quedó Cheparo La abre Cheparo justamente Para el platinado que ingresó Decí que no pegó De lleno contra el paredón Sí Falta Se ha hecho Se ha hecho medio cortado el partido, Jorge, ¿no? O me parece a mí Sí, si no se llega a la igualdad Se va cada vez Se va a hacer por alrededor del partido Bueno, ¿quién es? Lo está llevando a talleres a esto No, sí, más vale A talleres le conviene Exacto Que se corte el partido Más seguido Exacto En eso coincido contigo totalmente Ahí está Palacio Que tiene que aparecer Como lo hizo en el primer tiempo Ahí está Palacio Mamita querida ¿Cómo se pone, no? Bueno, cometió falta el hombre de unión Y Palacio como buen hijo del papá ¿No es cierto? Sí No lo van a llevar por delante seguro No, viviste Tienes A Pelloa Pero Pelloa era tranquilo, era Sí, por eso Sí, sí Pero Sí, no, nada Viste Una tranquera era Para pasarlo Bueno, tiro libre para talleres ¿Quién habíamos dicho el cambio de talleres? Jorge, reiterame El único delantero que entró Grela Ah, Grela Ah, Grela Perdón, perdón No, no me acordaba el nombre Grela Ahí está Ahora sí Van a la mitad de la cancha La para bien Palacio Pero estaba todo anulado Ahí tiro libre para Unión En su zona defensiva Ya tenemos casi 30, Jorge ¿Cómo se pasa, eh? Sí, se pasó rápido Bueno, se viene el segundo cambio en talleres ¿Quién es el número 15, Jorge? Ahí vamos con el número 15 Lazo Lazo Ahí está Viste Como decía Sí Vamos a ver quién se va en talleres, ¿no? Sí, sí El once El pibe que ¿Castro? Castro El día que hizo el gol, no me vale Prestame la lapicera, Jorge Sí, señor Tachamos a Castro, entonces Y entró Lazo, me dijiste Así es Así que Lazo y Grela en talleres Así es Dos delanteros, cambio talleres, eh No tocó otra cosa No, no, hizo cambio por cambio No, balón que viene al área Bueno, pedía el mano Se enoja Pabam No, es que no Esa mano no la va a dar No, no, no No la va a dar No la va a dar No se va a ganar Unión de Morrison Que le van a echar a uno Sí, que le van a echar a uno Mirá, mirá, mirá Mira Pabam, mirá, mirá Y Maxi Coria también Sí Si no se calma Como dice Jorge Yo coincido contigo Se le va a ir Le van a echar a uno A unión, eh Bueno, al final Pincharon y está al borde Sí, no, Pincharon y está El saco Pabam recién Porque si no Cobró Penele al árbitro, no Ah, no, porque agarró la pelota Y dijo a dónde va Ahí está, mirá Ahí está Ahí está, para Coria Y lo echa Para Coria, sí Porque le sigue protestando Sí, lamentablemente Los chicos de Unión Si no se calman Alguno se va a ir antes A la ducha Para colmo Pusieron, viste En taller Pusieron agua caliente Y todo ahora Viste que estuvieron Haciendo la colecta Sí, sí No, está lindo Nosotros éramos machos Jorge, cuando jugábamos acá Agua fría, eh No había otra cosa Ah, sí Acá, acá no había Qué época, no Dios mío Qué lindo El otro día me acordaba Epa Epa Afuera Lo tiene que echar No, pero lo tiene que echar Jorge En la forma que le pegó Le pegó un puñete Prácticamente El hombre de Unión Al detallero Bueno, se le está yendo No se le va a expulsar Eso Sí, sí Porque si no Se le está yendo El partido de las manos Si no lo echa Es porque se le va El partido de las manos Se lo digo desde allá Porque fue clarísimo Fue muy ampuloso Ustedes van a ver Después en la imagen Y baja el brazo Peligrosamente Y comete la falta Hay una amarilla Nomás en el aire Jorge Bueno Le saco una amarilla También al hombre De Talleres Ah, bueno Pues será A los dos Sí, por discutir Ah, bueno Bueno Sí Salomónica 55 Sí, sí Ni siquiera 70-30 Si no sería No, no, no Por lo menos Bueno, tiro libre Peligroso para Unión Le va a pegar Maxi Coria Va a tomar Carrera el 10 Va a Unión Para buscar el empate Apuntó Le pegó Y va a Igorria Que adivinó Que iba a ir Sacó el balón Con los puños No quiso complicarse Y sacó Con los puños Del balón Al lateral Lateral Entonces para Unión Jorge Y no quiso Arriesgar Viste De dejarla ahí La sacó con los puños Bien el arquero Ah, mirá El córner Yo pensé que se vio Al lateral Ahí está el centro Que viene al área La sacaban con golpe De cabeza Justamente Grela Que estaba dando Una mano en defensa Peloto otra vez Se viene Unión Y se viene Y se va a venir A Unión No le queda otro Y cuidado con la contra Ay, falta Le cobró el juez de línea Tiro libre Para Unión Dice que cometió falta El número 15 Grela Y es tiro libre Para Unión Que Bueno, Talleres Tenía un contragolpe Bárbaro, Jorge Y se lo cortaron Justo Bueno, cuidado Que viene Paván Sí, viene Caglero Vienen todos Los buenos Cabeceadores Al área Viene Adalesandro Atento Atento Talleres Digliodo También Viene a buscar El golpe de cabeza Ahí tiro Libre Para Unión Que va a caer Al área Especie de corner corto Desde la derecha A ver Quién le va a pegar Maxi Coria Le va a pegar ese balón Va Unión A buscar de arriba Sí, tiene que Defender Talleres Es esta Si viene Unión Por el empate El centro Al área Cabezazo Quedó allí Caglero Casi se le cuelga Al arquero Pero atento Estaba Valgorria Le salió débil El cabezazo Pero había quedado Boyando varias veces En el área Jorge Sí, sí, sí Casi, casi El empate de Unión Sí, Valgorria Se quedó con la pelota Bueno Balón Arriba Le va a quedar A Maxi Finalmente 35 Tenemos ya Le van a quedar 10 Y vamos a ver Cuanto más del árbitro Pelota que pasa A la mitad de la cancha La para Bermúdez Bien, la para Bé Le van a quitar Le quitaron el balón Y ahora viene Talleres Qué pelota Ahora sí Para Grela Y nace el segundo Si viene Grela Lo que se perdió Talleres Lo que se perdió Talleres No entraba nadie Para empujarla Jorge La quiso Definir Y Grela Se le fue De cerca Del palo La pelota Se perdió El segundo Talleres El tercero Perdón Sí, Jorge Sí, sí, sí Claro, claro Es un arquero con experiencia Jorge Y estos chicos Son jovencitos Pero no entraba nadie Para el medio Porque era tocarla Y entraba con pelota Y todo Porque había quedado Mano a mano Tres jugadores Contra el arquero Pero el chico Quiso definir él Porque no tenía pase posible Y se perdió Y se perdió Y se perdió una chance Inmejorable Talleres Para liquidar el partido Lo deja con vida A Unión El que pierde la pelota Es Federico Moyano Se viene Talleres Que también Quiere aprovechar Las chances Que tiene Entraron bien Estos chicos Jorge Lazo Y Grela Porque entre ellos dos Fue la pared Recién que casi llega El tercero Sí, una pelota Le pone Sí, sí, sí Exactamente Es que ahora quedaron Los huecos Ahora vamos a ver Quién es que hace Y claro Y sí Es así No hay otra Ahí está D'Alessandro La tiene que reventar Finalmente Iman Balón fuera del terreno Bueno Baigora se tira Esa es la del arquero Usted sabe El único El único jugador Que no puede ser reemplazado En el partido Es el arquero Exacto Entonces hay que parar El partido sí o sí Y muchos arqueros Lo saben a esto Mirá Va la gente Que se viene Que se viene Y que vamos a enfriar un poquito Bueno La gente de Unión Va a reclamar Lo atienden a Pinciaroli Ahora en el tobillo Recordemos que Pinciaroli Hace rato Fue duda Si seguió o no Por un problema Aparentemente en la rodilla Ahora en el tobillo Ahora Lo pasa es que Pinciaroli Y cosas ahí en el medio Fue una guerra Te digo Sí, sí, sí Futbolísticamente Sí Futbolísticamente Estamos hablando de fútbol Lógico No, no, más vale Te entiendo Jorge Perfecto Bueno Baigora no sé qué le pasó Pero está en el piso Y se interrumpe el juego De golpe le pegó un tirón abajo Y tenemos 37 Ya pasa el reloj Exacto Se enfría el partido Y eso como dice Jorge Lo que quiere estar ayer es no Pero está bien hecho O sea en el sentido Que Taller tiene gente joven Y tiene que tener Algunos de experiencia Viste Para que haga este tipo de cosas Lógico Lógico Porque como dice Lalo El fútbol es para vivo ¿No? No, no, por supuesto No digo que sea mal Porque no es nada malo Lo que está haciendo No, no, no Lo hacen muchos jugadores Cuando lo hace un pibe Dice Ah, mira este otro Y estos ya son tipos Más experimentados Baigorria Traversa Claro Ha sido un minuto Un minuto y medio Que parece que No se iba con todo Ah, viste Viste Bueno Ahí está Porque lo traía bien Y sí Bueno Pero viste Hay que frenarlo Y se frenó no más Bueno Va a ser el lateral El número 15 El isquio Ah, el isquio Sí No, pero para mí Está perfecto Baigorria Ahí está Sigue Como si fuera Acá entre medio De las piernas Viste Esa Lesión brava Pero bueno Sí, puede ser Es libre Y puede ser Uno que sabe Cancha dura Bueno Ahí está Recupero Unión Pelota que pone Moyano Cuidado del centro Al área Mucha gente de Unión Ahora Uy Qué cerquita Qué pasó El cabezazo De Dale Sandor Se fue apenas Arriba del travesaño Se lo vuelve A perder Unión Que pierde Dos a uno Eso estaba Eso estaba Por decir Si tiene un tirón Que Claro que no patee Bueno Lo dejó Aiman Lo dejó Aiman Ahora Ahí está Martín Sí señor Sí señor Inclusive una final Allá En San Antonio Exactamente Bueno Sacaba bien Chepard con golpe De cabeza La pelota viene Al área Uy Lo que sacó No se puede creer Otra vez Baigorria Entre la tierra Ahí está Talleres Lo tienen Lo tienen Lo tienen Entre los palos Se salvó De milagro Talleres Que bárbaro Como decís vos Jorge Lo que sacó Y Talleres Lo quiere liquidar A ver si lo puede liquidar A ver si lo puede liquidar En esta Se viene Grela Se mete en el área No quiso ¿Por qué no tiró El centro El pibe No Se fue el balón Por el fondo ¿Y qué cobran? Uy Está enojado el banco El cuerpo técnico De Talleres Qué final que tenemos Qué final Jorge Que tenemos Ya 41 Vamos a ver 41 Cuántos da el árbitro Se le juega unión No le queda otra Ahí está Maxi Coria Pelota arriba La saca Martínez Se defiende Talleres Como puede Va Escoto también A poner allí Y pasó Sin embargo Quinteros La juega para Federico Moyano La pierden Y otra vez Talleres La ganó bien Palacio Jugó para Cheparo La dejó para Grela La juega Talleres ahora La tiene Cheparo A ver si la cambia Hay dos solos de Talleres aquí Pero la va a tener Cheparo Y la tiene Cheparo nomás Y el balón se va por la banda Y lateral para Talleres Tenemos 42 Jorge ya 42 Sí Hay que ver cuánto dice el árbitro Bueno Juli siempre es El que El que sabe cuánto da el árbitro Así que ojalá que ahora Lo Lo puede identificar Bueno Lo intentaba la contra Unión Pero atento Estaba Escoto Para sacar el balón Por la banda Lateral para Unión Ahora cae el hombre de Unión Ante la marca Del número 6 Imán Cobró el árbitro No Muy bien Me parece Barro Para mí tampoco había sido Full Va a ser lateral Entonces para Talleres No dijo todavía Juli No No Juli no le pierde pisada Se ve en el número 3 En Talleres Jorge ¿Quién es? Mantelli Ah bueno Me parece que un defensor Jorge Sí señor Y sí Hay que Hay que cerrar el partido Ahora vamos a ver quién se va Pero bueno Mantelli Márcamelo ya Exacto Y vamos a ver Acá se va Acá está ¿Quién es el flaco este? A ver Escoto ¿Será no? Escoto Escoto Sí Escoto me parece Escoto Número 8 8 Ahí está Corrió mucho Sí, sí, sí Bueno Muchos sacrificios Talleres Muchos sacrificios Realmente Bueno Entra Mantelli Entonces se va Escoto Los cambios de Talleres Entonces Para mantener este resultado Que sería importantísimo Jorge, ¿no? Empezar Siempre Siempre ganan de local Claro Y con este equipo, ¿no? Sí No, sí Porque vale mucho el rival también Bueno Le pegó totalmente desviado Federico Moyano Sí Corresponde saque del arco Para Talleres Bajorra no sabe Si tirarse de nuevo Buscar la pelota O charlar con la gente Atra el arco No, no No, está bien No, está haciendo Lógicamente No, más vale Y por supuesto Ya faltando tampoco Un minuto Y te vuelvo a repetir Aunque sea la primera fecha Es muy importante Un resultado Sí, sí Bueno, y finalmente Le va a pegar a Bajorra Se ve que está mejor, Jorge De la pierna Sí, se ve que fueron No Cuatro minutos De Y ahora ya está Epa Sí, señor Full Se enoja el hombre De unión Maxi Coria Que ya tiene amarilla Ahí tiro libre Para Talleres Se va a quedar Un ratito el jugador Me parece, ¿no? Qué barba ese Martínez Cómo lo que ha jugado Ese pibe, ¿no? Si yo tuviera que elegir Una figura Elegí El hijo del pibe Este Franco Martínez Lo que ha jugado, ¿no? Lo que pone ese pibe Y se proyecta Bueno, porque Jorge Dice Tiene también Ha jugado delantero Sé que tiene mucho criterio Para ir al ataque, ¿no? Claro, por supuesto Tiene visión Para ir arriba, Jorge Bueno Pelota Que recupera Unión Acá todos ponen Como la Perinola Parón fuera del terreno Lateral entonces Que corresponde A Unión de Morrison Le quedan los últimos minutos Al equipo visitante Ya tenemos 44 Casi 45 Y esperamos el árbitro A ver qué dice Uy, cuando dé el árbitro Si le marca Mucho, poco Viste A uno siempre se queja Balón arriba La saca el fraco La saca el fraco Cagliero Le queda Che para ese balón Pelota Jorge, no veo el árbitro Como para decir Tres minutos Saque partido Adelante No quiero renegar No quiero renegar Había manos ahí No cobro al árbitro Herradera de Paván La sacan La pelota no se va Recupera Coria La saca Mira Martínez Pelota a la mitad de la cancha Cuando Talleres Tenga un huequito Y pase la pelota Va a tener la chance Ahora se viene Unión Pelota larga Atento Vaigorrea Se queda con el balón El uno de Talleres Va a salir por el costado Derecho Con Ascherito Ahí está Santiago Ascherito Pelota arriba La hizo La quiso hacer de taco Grelai no le salió No, no, no Para nada Sale Paván Con la pelota Rebota Vuelve el balón Que cobró Falta contra el hombre de Unión Tiro libre para Unión Ahora sí Es la última ¿Cuánto? Seis Qué sé yo A las dos manos Te dije que iba a haber reclamo Seis minutos más Hasta los 51 Jorge Así es Ya tenemos 46 Pero ya tenemos 47 Ya, eh Sí, hay 47 Por eso dio 6 A mí se le pasó Al árbitro Al árbitro Bueno, le pega Cori El centro que viene al área Toda unión al área El remate Quedó bollando la pelota Sáquela que queda Sí señor La sacó el número 15 Lazo La recupera Pinciaroli La mete al aire A ver quién llega Lucha el hombre de Talleres Mira, falta Le cobró otra vez Al hombre de Talleres Otro tiro libre Peligroso para Unión Que a fuerza de tiro libre Se viene sobre el arco De Talleres Bueno, otra vez Ahora parece que entra La doctora A ver qué pasa Bueno, parece que se pone De pie el jugador O no No se ve ahí Entre el tumulto A ver qué dice el árbitro Y llaman a la doctora Finalmente Sí, sí, sí Bueno, ahí va la doctora Va Aníbal Castro También con el aerosol Así que seguramente Un hombre de Talleres Está en el piso Y mira Pobre Franco Va a salir Va a salir hecho Un cascote de barro Entre la transpiración Y cada vez que se cae La tierra Lo que pone ese pibe No, mamita querida El sacrificio casi Va y viene Va y viene Jorge Sí, no, 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 no Bueno, que a Talleres No le queda otra No, que mucho sacrificio Es que siempre ha sido sacrificio Claro Y ahora más que nunca Porque bueno Antes tenía el mejor lucho Que jugaba un poquito Bueno, ahora son todos Todos luchadores Sí, sí, sí Muy bien Palacio También No, no, buen jugador Y Chepar Como vos nombraste Uno de los distintos Que tiene, ¿no? Claro, exacto Está entre Palacio Y Martín Bueno Y ahí esto va a ser Tiro al arco Está armando la barrera Llava y Gorria Que le han tirado Un par de tiros libres Bastante peligrosos Hay tiros libres Para Unión Parece que se va a renudar El juego De Alessandro Que le va a reclamar Todos le reclaman Al árbitro Mira En cualquier momento Rebolea una amarilla Y si alguno tiene amarilla Se va, ¿eh? Bueno, lo sacaron Aníbal Castro Que dice, ¿Usted qué hace? A que si a usted no lo llamé Llamé a la doctora Ah, bueno, dice A mí me falta Un par de materias No, no Yo fui a la universidad Fui a la universidad A la calle Este sabe Este sabe, ¿no? De esto De perder tiempo Y demás, Jorge Algo de experiencia tiene, ¿no? Bueno, tiro libre Para Unión Está Maxi Coria Para pegarle esa pelota El número 10 Me parece que no se la sacan Aunque está Bermúdez También A ver qué pasa Tiro libre Peligroso Para Unión de Morrison Que busque el empate Parte final del juego Ya tenemos 49 De 51 O sea que estamos Muy cerquita, Jorge Me parece que Es una de las últimas chances Esta para Unión Por eso hace tiempo Martínez También Para decir Si pasamos El tiro libre está Bueno, Bermúdez La tiró al parquetado Le pegó totalmente desviado Es córner, ¿eh? Se desvió la pelota Y tiro de esquina Para Unión Ya en la parte final Bueno, va todo Unión de arriba, ¿eh? Tiene que marcar talleres Porque Unión va bien De arriba Todos talleres Se defiende, Jorge Así es Así es Ya tenemos 50 Y sí Sí Va a venir el centro El centro que viene al área Mirá Va igual de arriba Muy bien el arquero Si no le cometieron falta ahí La saca Cheparo Buscaba para Grela Se le escapó la pelota Pone Cheparo Pone Grela también El balón es para talleres Ya en 51 minutos Tenemos tiempo cumplido Nosotros Con los 6 o 7 Que dio el árbitro Se prepara Cheparo Para pegarle ese balón Sería importantísimo Para talleres Empezar con un triunfo Y frente a este rival Pelota larga Esto en cualquier momento Se acaba, ¿eh? Ahí está en el fondo Paván Saca la pelota Se va fuera del terreno Lateral para Unión ¿Qué dice el árbitro? Le quedó el chiquitín Martínez La saca fuerte de arriba Ganaba Paván ahora Le quedó Palacio Bueno, se le fue la pelota Fuera del terreno Lateral para Unión Esto se acaba, señores A ver qué hace el árbitro Vamos, vamos Jefe Que no se da vuelta Para la mitad de la cancha Creo que le da la última Ahí está Pelota larga La sacaron como podían Se viene Coria Con la pelota La mete en el área La deja correr Vaigorria Y va a ganar talleres En su presentación Aquí de local Con Lorenzo Garro En el banco Un equipo totalmente nuevo Ante este difícil rival Que es Unión de Morrison Le está indicando A Vaigorria A dónde pone la pelota Se acordará Vaigorria Que estuvo lesionado O no No, pero se fue ya Ah Se prepara Vaigorria Ahí está Le pega a Vaigorria Pelota cruza A la mitad de la cancha La pelota Que va sacando A Cherito El remate Se fue desviado El número 13 Diglodo Me parece que era Se fue totalmente desviado Saque del arco Ganó, 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 ganó Ganó Talleres Final, final, final Ganó Talleres En su presentación Aquí en su escenario Un partido dramático Como son todos los partidos Con Unión ¿No? Lindos partidos Jorge, final, final Final del juego Finalmente el equipo De Lorenzo Garro Consigue una muy buena victoria Talleres acaba de ganarle A Unión de Morrison Por dos tantos Contra uno